Alerta en Sudáfrica, cientos, tal vez miles de cocodrilos se han escapado de una granja en el sur del país a unos 150 kilómetros de Ciudad del Cabo. Por el momento solo se han podido capturar a unos 20 de los 5.000 que albergaba este criadero. Los reptiles de casi metro y medio se colaron por un hueco de la alambrada y se teme que hayan huido por un río cercano. Se han colocado jaulas con cebos a lo largo del río para intentar atraerlos. ¡Gracias!